Analizar la calidad de los servicios públicos que presta el Poder Judicial es el concepto de las comisiones de personas usuarias, instancias de participación social que tienen carácter consultivo. Con esto se identifica las deficiencias que afecta la eficacia de los servicios que brinda el Poder Judicial y posibilita mejoras. Es importante y como lo hemos venido diciendo a través de los medios de comunicación, el tema participación ciudadana es una realidad en el Poder Judicial. Entonces de aquí es que la Corte Plena crea las comisiones de personas usuarias con el fin de que haya una participación ciudadana. Estas comisiones tienen una lista de deberes. Servir como canal de comunicación y coordinar entre responsables de cada circuito y las personas usuarias. Emitir criterios sobre aquellos asuntos que le sean consultados por los órganos internos de la institución. Comunicar a la Contraloría de Servicios cualquier deficiencia detectada en el desempeño de las y los servidores judiciales y en la calidad de los servicios públicos que presta el Poder Judicial. Proponer soluciones a las deficiencias del servicio identificadas. Realizar acciones de control y vigilancia social sobre los servicios que brinda la institución. Elaborar una minuta o acta de las sesiones que se celebren. Y presentar un informe anual detallado de las labores realizadas. Aquí lo que hace referencia es precisamente que estos representantes, que son representantes de diferentes instancias de la sociedad civil y de otras instituciones del Estado, que tengan una buena comunicación con el Poder Judicial a través de las deficiencias que ellos pueden ver en el servicio que presta la institución y poder ser un canal de comunicación. De hecho son instancias consultivas, eso es importante mencionarlo, que no tienen ningún tipo de obligatoriedad a la hora de que algo llegue a la instancia, sino que ellos simplemente ven y nos lo trasladan a nosotros como Contraloría de Servicios. ¿Cómo están constituidas estas comisiones de personas usuarias? Contraloría de Servicios del Poder Judicial, abogadas y abogados litigantes, representantes de organizaciones de derechos humanos, representantes de instituciones públicas u organizaciones privadas, y personas interesadas en el mejoramiento de la institución. Además de un representante de la Defensoría de los Habitantes. Se indica que debe de existir la participación en los lugares donde así exista una oficina regional del coordinador o de un representante de la institución. Hemos utilizado el espacio precisamente para colaborar y para externar algunas inquietudes de personas que se presentan directamente en la Defensoría de los Habitantes a plantear un asunto que por su competencia no corresponde su atención directamente a nosotros, pero que sí requiere un abordaje especial por parte de la institución. Por ejemplo, me llegan ocasiones personas donde me dicen que hay una resolución judicial donde se les aprueba una pensión, pero la Caja Costarricense de Seguro Social no la hace extensiva. Hay un proceso judicial, nosotros muy respetuosos de la independencia de poderes y la división, no podemos intervenir porque hay un mandato judicial, pero si hacemos la consulta, mire, es que hay una resolución judicial, esta resolución se está ordenando tal medida, otorgarle o no otorgarle, en ese caso que te daba el ejemplo, una pensión puede ser del régimen no contributivo, a la fecha la persona no está recibiendo la pensión. La idea es encontrar soluciones prontas a las quejas más recurrentes de los usuarios. Generalmente las quejas que llegan es por retardo judicial, que bueno, eso es una realidad en el Poder Judicial, ante la cantidad de circulantes o expedientes que se manejan, pero se dan, por ejemplo, hasta por tratos inadecuados o por atención lenta en algunos despachos, en fin, el tema es bastante variado que llegan a la oficina. Y es que son quejas variadas las que siempre interponen las personas que tienen que hacer trámites en los entes judiciales. Las utilizamos también para plantear consultas cuando hay algún tipo de dilación en el trámite de alguna resolución. Una cosa muy frecuente que nos presenta es que a veces las personas desconocen cuál es el estado del trámite o a veces la explicación que se les da no es en un lenguaje sencillo o en un vocabulario que las personas puedan entenderlo. Entonces a veces nos traen una resolución porque no la entienden y uno lo que hace es explicarle el contenido con palabras amigables precisamente para una adecuada prestación del servicio de justicia. En fin, el objetivo es que los servicios que se prestan por ese poder de la República sean en un marco de eficiencia, de eficacia. Ahí sigue el mismo trámite que hace la Contraloría de Servicios como si el usuario llegara directamente a nuestra oficina. Nosotros generalmente tratamos de que eso se resuelva si es algo que se puede resolver en el momento se hace. De lo contrario, si lleva algún tipo de investigación, pues lleva los días que corresponde, pero generalmente son tiempos muy cortos. Hay que cumplir algunos requisitos para ser parte de una comisión de personas usuarias, como es residir o laborar dentro del circuito judicial correspondiente, disponer de tiempo y voluntad, asistencia a reuniones y reconocimiento de solvencia moral.